Gracias Miguel Ángel a ustedes por acompañarnos. A esta hora se genera más información desde el Palacio de Miraflores junto al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Modos, allí se encuentra María Jiménez para ampliarnos la información. Escuchamos a Francisco Pacheco y su pueblo. Por supuesto, dedicándole el cumpleaños número 54 al Presidente Nicolás Maduro. Gracias Miguel Ángel. 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 Gracias拿 плandado en verdad. Gracias Miguel Ángel. quien desde horas de la madrugada también ha recibido expresiones de amor del pueblo venezolano. Escuchemos parte del audio ambiente de las agrupaciones que rinden homenaje al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Que Dios me la guarde Que Dios me la guarde Que Dios me la guarde Hombre parrandero No debemos irse Hombre parrandero No debemos irse Para divertirse con su compañero Para divertirse con su compañero No debemos irse Que Dios me la guarde No debemos irse No debemos irse No debemos irse Yo traigo una perla Que Dios me la guarde Yo traigo una perla Yo traigo una perla Que Dios me la guarde Con esta parranda Yo nunca me apuro Con esta parranda Yo no tengo apuro Para saludarte, Nicolás Maduro, para saludarte, Nicolás Maduro. A tu poco, a tu bebé, yo te ayudo a pelear, que Dios me la guarde. A tu poco, a tu bebé, yo te ayudo a pelear, que Dios me la guarde. Ok, bueno, ya veré, ya veré. Es parte de las expresiones de amor y de cariño de las agrupaciones nacionales e internacionales que hoy visitan el Palacio de Miraflores. Recordemos que se trata del cumpleaños número 54 del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que recordemos desde horas de la madrugada con la etiqueta Feliz 54 y los que faltan millones de venezolanos han expresado el acompañamiento, el apoyo y las felicitaciones al presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, hoy cuando arriba a sus 54 años. Y allí vemos el compartir del jefe de Estado venezolano. En esta oportunidad se trata de la agrupación Francisco Pacheco y su pueblo, acompañado de Gualberto y Barreto. Escuchamos parte del audioambiente en homenaje al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Salgo yo, salgo yo, salgo yo. Salgo yo, 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 sal Cierra vibra la Precipita Cierra vibra la Precipita ¡Salvo yo! 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 con la agrupación El Gran Combo de Puerto Rico. La música llanera también se ha sentido, se ha hecho sentir con el Arpa 4 y Maracas, acompañado del cantor venezolano Armando Martínez, entre otras agrupaciones que hoy rinden homenaje al presidente Nicolás Maduro Moros. Y hoy el pueblo venezolano se ha volcado al Palacio de Miraflores también para ratificar su amor y su solidaridad al mandatario nacional. Bien, y con estas imágenes nosotros vamos a devolver el pase a los estudios. Adelante. Gracias, María Jiménez desde el Palacio de Miraflores.